Estamos aquí en un barrio muy populoso de Ricardo Rojas, el Club Alem, un club que tiene tan solo un año y bueno, estuvimos charlando con la comisión directiva que ha hecho un trabajo enorme durante este año pudiendo hacer esta obra que realizó, un playón, con muchos sueños para que este club siga creciendo siga albergando chicos, vengan a jugar a la pelota, practiquen un deporte realmente desde el municipio lo que hacemos es acompañar ese proceso de crecimiento y de sueños que tienen los vecinos de los clubes y los que participan en los clubes para lograr cumplir con el cometido que tenemos como gobierno que es integrar a los jóvenes a través del deporte, a través de la vida sana y eso de alguna manera es construir comunidad, eso es lo que queremos para todos los barrios de Tigre Muy contento porque se acercó a escuchar nuestras ideas que tenemos acá en el barrio acá en el barrio tenemos un club que lo hicimos hace un año, todo a pulmón vecino y estamos sacando 150 chicos de la calle acá y en un año la verdad acá los vecinos se portan las donaciones o sea la educación que le damos, los padres como ayudan los padres ponen su granito de arena y eso para mí ya es mucho pero la verdad estoy súper agradecido, súper agradecido y bueno que Julio nos haya escuchado es mucha voluntad, mucha energía por parte de los vecinos, organizados como se organizaron para hacer este club, juntando pesito a pesito para poder realizar esta obra y el municipio no puede hacer menos que acompañar ese proceso y en ese sentido vamos a seguir acompañando a estas instituciones porque de esa manera estamos cumpliendo con una voluntad que tiene esta gestión municipal que es ayudar a los clubes de barrio, integrar a los jóvenes al deporte y seguir construyendo esa comunidad tan linda que es la comunidad de Tigre